Buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro capitán Julio Furch. Les pedimos por favor mantener su micrófono apagado y solicitar su turno a través del chat de la aplicación. Arrancamos con Jorge de Fox, por favor. Hola Julio, buenos días. Preguntarte, con el partido pendiente que van a disputar este fin de semana y con el resto que queda del campeonato, su mayoría como locales, ¿sienten que a Santos le va a alcanzar con el paso que lleva a asegurar un boleto entre los cuatro primeros de la tabla general o siguen apuntando a estar sí o sí en el repechaje? Buenos días, sí, creo que con el partido del fin de semana podemos acercarnos ahí a la parte más alta y creo que entrar entre los cuatro se ve algo complicado. Son equipos que los que están luchando arriba son equipos que están sacando puntos tanto de local como distante y la verdad que es algo difícil meterse entre los cuatro. Obviamente nosotros tratamos de poder conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en esta parte final del torneo, como bien decís, varios partidos de local y es un lugar donde nos hicimos fuerte. Entonces, tratar de apuntar lo más alto posible, esa es la idea nuestra. Adelante, Laura. Gracias. Buenos días, Julio Furcho y Laura Villegas del Noticias del Sur de la Laguna. Julio, pues tuviste una anotación, eso ayuda en tus reflexiones anímicas, sin duda alguna. ¿Cómo te sientes primordialmente de volver a recontrarte con el gol? ¿Y cómo se siente Julio Furcho para el cierre de este certamen que ya está próximo para concluir? Gracias. Buenos días. Sí, el gol quizás era algo que lo venía buscando y lo venía necesitando por ahí para la confianza mía, ¿no? Quizás, si bien no he tenido muchas situaciones de gol, eso también me dejaba algo tranquilo, ¿no? Porque por ahí, si estaría fallando mucho, creo que eso sí me pondría más nervioso todavía. Pero con las situaciones que he tenido, la verdad que me encantaría tener más situaciones de gol. Por ahí, en el partido pasado con Puebla fuimos más contundentes que en otros partidos. Sí, en algunos partidos hemos llegado mucho y quizás no hemos podido conectar el centro o el desborde no nos ha encontrado adentro del área bien posicionados. Entonces, es algo que teníamos que mejorar y, bueno, ahora por suerte en el partido este con Puebla tuvimos dos o tres llegadas en el primer tiempo y pudimos concretarlas. Eso nos da un poco de confianza a nosotros, a los delanteros, a todo el equipo en general. Porque llegar y no convertir creo que eso baja el ánimo por ahí de todos. Es crear muchas situaciones de gol, como hicimos por ahí con Toluca. Y no sé si situaciones claras fueron, sino muchos de borde, detenerse mucho de la pelota y no poder concretarla. Creo que eso te desanima un poco. Pero bueno, ahora que la pelota entró, esperemos que puedan venir más goles. Fernanda. Gracias, Carlos. Julio, buenos días. Preguntarte, ¿crees que de alguna manera es algo positivo o alguna ventaja para ustedes el que vienen tres partidos seguidos aquí en casa? Sí, bueno, teniendo en cuenta cómo seguimos la última parte, hemos perdido el de local que tuvimos con Pumas y hemos ganado dos de visita. Entonces, eso no te asegura nada. Si bien estuvimos más de un año de local consiguiendo victorias y buenos resultados, no te asegura nada. Así que los rivales vienen a jugar y hoy en día está todo muy parejo. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando como lo veníamos haciendo ahora de visita y retomar por ahí lo que hicimos con Pumas, que también fue muy bueno ese partido. Quizás ellos se encontraron con dos goles y nosotros no pudimos concretar, como lo que te venía diciendo, ¿no? Sin situaciones claras, pero con muchas llegadas. Entonces, va a ser importante mantener la tranquilidad del local y poder concretar esas situaciones para poder hacer que el equipo se sienta cómodo y generar confianza, que eso es lo que necesitamos en este momento. Ricardo. ¿Qué tal? Buen día, Julio. Aquí Ricardo Medina para Imagen Laguna. Julio, preguntarte, ¿van a tener la visita de un rostro conocido, alguien que conoce bastante el plantel, el caso de Jonathan Orozco? ¿Crees que esto pueda influir para que no sea tan fácil el obtener una victoria en contra de la escuadra de Tijuana? Sí, bueno, Tijuana tiene un entrenador que es muy estudioso y Jonathan nos conoce a la perfección, así que van a tener muchos puntos ahí donde nos puedan contrarrestar quizás nuestras cosas que bien tenemos. Nosotros en algunos lapsos del partido hemos cambiado nuestra forma de jugar. Quizás por momentos el equipo se ve maduro a la hora de ver en qué momento presionar y en qué momento no. Entonces, creo que eso hemos mejorado ahora este último tiempo. Y sí, yo creo que ellos se van a apoyar mucho en lo que diga Jonathan y tratar de contrarrestar todo lo que nosotros venimos trabajando. Es un plantel bastante distinto al que por ahí estaba Jonathan o a los jugadores que venían jugando. Entonces, eso también nos puede complicar a ellos. Nosotros confiamos en lo que podemos hacer nosotros y que le podemos hacer daño. Aunque ellos estén esperando en alguna jugada o sepan lo que nosotros vamos a hacer, creo que igual podemos hacerle daño. ¿Cierto? Buen día, Julio. Bueno, hablando precisamente de Jonathan, no sé si por ahí sea una motivación extra notarle a un excompañero, a un buen amigo, ¿no? No, siempre es lindo notar, sea quien sea el rival. La verdad que me gusta respetarlo como respeto a un rival que quizás no conozca. Entonces, me gusta notarle al portero que sea. Si bien sea para el bien del equipo, eso es lo que más me importa. Y bueno, esperemos que sea un buen rival, que se porte bien acá en un lugar donde fue su casa mucho tiempo. Entonces, tratar de marcarle va a ser lindo como cualquier portero. Adelanto, Orlando. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Julio. Buenos días. Preguntarte, vienen cinco partidos, ya dijiste, unos son en casa. Pero hoy en día, por el mal inicio que tuvo Santos, pero ya viene cerrando bien. En ese sentido, ya el equipo entre ustedes, con el cuerpo técnico, ya se habló de cerrar bien filas para encarar este cierre, que es tan complicado porque todos están buscando un puesto en esta liguilla, ¿no? Y Santos quiere estar ahí. ¿Ustedes están conscientes de que hoy en día ya no hay margen de error? No dejar ir ningún punto porque cada partido ya es una final para ustedes y cada cosa que pueda pasar de dejar puntos los pueda alejar de ese puesto de liguilla. Sí, hemos perdido muchos puntos de local, entonces tuvimos que salir a buscarlos de visita y bueno, por suerte estos últimos dos partidos se nos dio. Como dije al principio, volver a ser una fortaleza acá en casa, creo que conseguir los tres puntos a esta altura del torneo es muy importante. Nos dimos cuenta ahora al ganar estos seis puntos que pudimos hacerlo de visitante y escalamos mucho en la tabla. Hay muchos equipos parejos que están peleando por un lugar y bueno, creo que lo principal va a ser no confiarnos en que estamos de local y que vamos a ganar fácil, eso sería un gran error nuestro. Tenemos que trabajar como lo hicimos en estos dos partidos donde conseguimos la victoria, entonces no confiarnos, creo que eso va a ser primordial y tratar de cerrar los partidos como lo hicimos todos anteriores. Los equipos a esta altura del torneo lo arriesgan todo y confiarnos sería un grave error porque, como te digo, los tres puntos hoy en día te dan muchísima confianza y muchísima altura en la tabla, entonces hay que aprovechar eso. Vamos contigo, Daniel. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días. Julio, preguntarte, ya comentabas ahorita el hecho de que anotaras el fin de semana pasado, pues aportó muchísimo, ayudó muchísimo. ¿Qué tanto te ha afectado a lo largo de este Guardianes 2020 la ausencia de gol, la carencia en anotaciones? ¿Sí sientes que de alguna forma la impotencia fue creciendo a lo largo del torneo porque no caían los goles? Sí, aunque no parezca, algo me afecta, eso está claro. Cualquier delantero quiere verse en la tabla de goleadores, quiere estar ahí saliendo en las páginas los fines de semana, eso te ayuda a la confianza, a la autoestima de cada uno. Bueno, he tenido un bajón y lo he dicho hace un par de semanas, que era bien autocrítico y que quizás las cosas no me estaban saliendo como yo quisiera. Seguí trabajando y tratar de pasar ese mal momento que por ahí son rachas que no se te da. Y traté de no desesperarme y traté de seguir trabajando y de seguir mejorando y de retomar quizás cosas que venían haciendo torneos anteriores para poder marcar. Bueno, llegó por ahí una asistencia con Toluca y ahora el gol con Puebla. También creo que muchas cosas han afectado a mi juego y al equipo. Las lesiones, muchos jugadores que han tenido contagio y que han perdido el ritmo. Quizás ahora sí se ve un equipo más armado porque venimos trabajando ya hace varias semanas juntos y trabajando juntos, conociendo más a tu compañero. Creo que eso lo veo muy primordial para mi rendimiento. La verdad que tampoco me deja hacer un gol de fin de semana pasado de penal. Así que trataré de conseguir la mayor cantidad de goles que sea ahora a partir de este partido que viene y ojalá que sean muchos y que sean de jugada y que queremos situaciones, que hagan goles, cualquiera. La verdad que eso también me deja muy tranquilo y siempre lo digo, ¿no? Lo principal es conseguir los tres puntos y eso es lo que me deja más tranquilo. Agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias. Buen día a todos. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Buen día para todos. Gracias.